Muchos vivos, Arragán, compadre. Cargaba pistola, con seis carradores, le daba gusto a cualquiera. Usaba el bigote, el barbol, su cañal fue enredado. Caso de demanda, se amarró de ruero, traía punteado el sombrero. El trapecino asustaba, para que a veces arraisonnaba. Pero le buscaba, para la banda, y la plata no le importaba. La botella de calma, no gritaba, me iba a zapatar. Porque era ranchero, el indio su neno, era hijo de buena maldad. ¡Vale! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!